Si nos cae un venado Primer día de cacería de venado señores Bueno Seguimos aquí Bien calladitos a ver si aparece uno Aquí se llama señores Un saludo Ya casi se nos va el dolor del día Esto si es señores Es puro paciencia solamente Aquí siempre pasan de este lado Aquí todos para allá se van Se van y se van todos los terrenos que está allá atrás Aquí se van todos los terrenos que están aquí Aquí se van todos los terrenos que están aquí Nuestro primer día de cocería, a ver si agarramos algo hoy. Aquí seguimos esperando a ver si pasa un menado. Gracias. A ver si tenemos suerte de agarrar un venado hoy. Esta es mi primera vez cazando venados, nunca he agarrado venado. A ver que pasa amigos, saludos. Bueno señores, hoy fue el primer día de cazaría de venados. Desafortunadamente no llegó ni uno. Ya casi nos quedan como una media hora de luz. Ya está oscureciendo. Pero pues así es esto. Esperemos que mañana o pasado mañana que vengamos otra vez, nos vamos a cambiar a otro lugar. A ver si tenemos chance en este fin de semana de agarrar uno. Saludos a toda mi gente bonita que les gusta la cazaría. Cuídense mucho y bendiciones. Saludos. 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 , saludos. Gracias.